¡Vamos! ¡Barqueira! ¡Barqueira do río! ¿Queren vostedes paso do río? Paso queremos. Imos achantada a feira do cinco. Canto cobra. Cobro catro moedas. Pois só temos tres moedas, doce barqueira. ¿Sabedes cantar? Cantar e bailar. Entón, dos mozos tan guapos como a vos, sabendo cantar e bailar, subide de balde. Aplausos 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 Gracias.